Hoy 19 de octubre celebramos a nivel mundial el Día Internacional del Voluntario Telefónica y estamos felices porque dentro del ADN de todos los colaboradores de esta gran compañía está grabado que tenemos un gran espíritu social. Es una jornada realmente extraordinaria, es un día en el cual todos ponemos de frente algo que llevamos y que buscamos espacios para exponer lo que es nuestro espíritu solidario. En realidad es algo que siempre queremos explotar y qué mejor hacerlo desde lo que sabemos, desde lo digital, desde poder compartir y capacitar a personas que necesitan y que nosotros queremos que esta revolución digital no deje atrás. Mi experiencia fue maravillosa, interactuar con todos los chicos de este colegio creo que no se va a olvidar jamás. A mí me anima esto, es algo que me llena en el corazón, la verdad trabajar con niños, con abuelos, con todo tipo de personas en el cual yo pueda contribuir para tener una sociedad, un país mejor, eso me alegra mucho. Soy voluntaria para dar, soy voluntaria para donar, soy voluntaria para hacer que otros aprendan, para dar un poquitico de lo que yo tengo a otros, crezcan, sean mejores y obviamente hagamos de este mundo mejor. Ser voluntario es apoyar, es brindar cada instante felicidad a esas personas que lo requieren, que lo buscan. Ser voluntario Movistar para mí es muy importante porque llevamos conocimiento a todo rincón del país, a las personas más necesitadas, a tener una mejor calidad de vida en toda Colombia. Ser voluntario es creo que de las funciones más bonitas que tenemos los empleados de Telefónica, porque nos deja sacar lo mejor que tenemos nosotros para ayudar a otros que tal vez lo necesitan. Para mí ser voluntario es tener la disposición de ayudar a alguien en el momento en que lo necesite. Realmente me satisface, me hace sentir que puedo colaborar con un granito de arena en la sociedad que tenemos hoy. El día de hoy, como ningún otro, sentí que me tocaron el corazón, sentí que sembré algo especial. Muy genial, chévere, pues porque había cosas que no sabía del celular, o sea, manejarlo y ya aprendí. Bonita, me ha parecido la actividad porque hemos aprendido más de la tecnología de Movistar. Se siente mucho orgullo, orgullo de pertenecer a una organización que va más allá de su obligación legal, sino que se ocupa de la sociedad, se ocupa de su entorno, se ocupa de que las cosas que hace beneficien a toda la sociedad. Y hoy con personas como son los adultos mayores, que uno ve sus caras de alegría, creo que es el pago más grande que uno puede recibir por un día de estos. Orgullosamente soy voluntario de Telefónica. Yo 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 soy voluntario de Telefónica y vivo feliz siendo.